Sin complejos, con Luis del Pino, es radio. Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español. Muy buenos días, doña Gloria. Hola, buenos días, don Luis. Bueno, creo que ha enviado usted una carta abierta a Sánchez. Sí, estaba reuniéndose con colectivos de la sociedad civil y bueno, nosotros ya teníamos ganas de dirigirnos a él porque nos fastidia mucho que las personas que habitualmente siguen medios que no son sensibles a este problema de la imposición de lengua creen que no pasa nada. Y nosotros queríamos dirigirnos precisamente a los votantes de izquierda porque lo palpamos en la calle, son igual de sensibles que los votantes de cualquier otro partido a este problema. Es decir, cuando tú hablas con una persona que tiene los dedos de frente y le explicas lo que está pasando, lo entiende perfectamente. Y bueno, esto fue una ocasión que nos brindó esta circunstancia de que quisiera venirse con otras entidades para pedirle que también nos escucharan para poder contarle lo que está pasando. Pero bueno, no hemos recibido respuesta, obviamente. No me diga, no me diga que han mandado ustedes una carta a Sánchez pidiéndole reunirse ahora que se reúne con todo el mundo y no les ha contestado. No, pero la carta ha rodado mucho y ciertos planteamientos que incluí en esa carta yo creo que han hecho pensar a más de una persona. Y por ahí es por donde tenemos que caminar porque, bueno, esto hay que seguir trabajando, estamos viendo que esto se extiende. ¿Qué le pedía usted en esa carta a Sánchez? Aparte de reunirse, ¿con qué objetivos? ¿Cuál era la problemática que le trasladaba? Pues los dos queríamos contarle, además de lo que está pasando, queríamos incidir en algo que nos parece muy importante, que es que se dé cuenta de que el problema, sobre todo en la educación, a quienes más afecta es a quienes él dice siempre defender, es decir, a los más desfavorecidos, a los niños que tienen menos recursos culturales y económicos, que no pueden suplir lo que les falta en la escuela cuando les restringen el estudio en lengua materna, y a los niños con más problemas. Dese cuenta que hay muchos niños que están estudiando en los centros públicos, que tienen problemas de aprendizaje, problemas de audición, muchos tipos de problemáticas diferentes que no se abordan ni siquiera en estos casos, es decir, se les somete a la inversión total o parcial, igualmente que a cualquier otro alumno. Y en eso queríamos incidir, para que se diera cuenta de lo injusto que es este sistema que obliga a no aprender en lengua materna a los niños, para que entendieran lo importante que es la enseñanza en lengua materna en caso de que no lo sepa. Bueno, yo creo que lo sabe perfectamente, pero que muy posiblemente no le importa. De hecho, no sé si tendrá usted un cálculo concreto de más o menos a qué porcentaje de la población española afecta la imposibilidad de estudiar en castellano. ¿Estamos hablando de un tercio de la población? Pues sí, es probable. Y potenciales víctimas, muchísimas, porque cualquier español que quiera trasladarse por motivos de trabajo o por el motivo que sea, lo va a notar. Y eso no solamente afecta a las personas que tienen niños y se trasladan, afecta a cualquier ciudadano que, por ejemplo, estos días está viajando por España haciendo turismo y verá que a lo mejor se acerca a un centro de salud porque se encuentra mal y no ve nada en español o ni siquiera las indicaciones turísticas. Y bueno, en documentos. Mire, yo envié ayer a una universidad española la cartilla sanitaria de mi hijo que se va a matricular en una universidad de Castilla y León. Y eso lo me lo han dado en gallego. Bueno, pues tendrán que traducirla allí. Este tipo de cosas no son normales. Y contra esto es contra lo que también tenemos que luchar porque estamos viendo que... O sea, un documento que necesita usted para Castilla y León se lo dan en gallego. Sí, claro, porque en la sanidad en Galicia todo está en gallego. Pero no solamente es Galicia. Es en todas partes. En las Islas Baleares, por ejemplo, tenemos un problemón de miedo. En la comunidad valenciana, en la enseñanza, las líneas en español están desapareciendo. Y serán casos tan curiosos como que si tú vives en un barrio o tienes a lo mejor todavía alguna asignatura en español pero te trasladas dos calles más abajo y ya no lo tienes. Y en el País Vasco está ocurriendo de una manera silenciosa y terrible. Y están ahora además incidiendo en el mundo del deporte, en el mundo de todo lo que tiene que ver con los jóvenes, en el mundo de la empresa. Se está subvencionando muchísimo todo esto. Y también está empezando a haber algún cambio incluso en Aragón. En Aragón están empezando a cambiar la toponina en algunos lugares. Además allí lo que se hace es algo curiosísimo. Porque por una parte se subvencionan actividades en catalán y se afirma que es una lengua de allí. Pero por otro lado también se potencia el aragonés. Se está recreando en Asturias tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, estamos viendo cómo esto se extiende. Y bueno, afortunadamente también se extiende el apoyo que tenemos nosotros. A ver si somos capaces de contrarrestar esta ola tan pestilente. Tienen ustedes, creo, previsto para el 12 de octubre algún acto en Barcelona, ¿no? Sí, estamos preparando algo. En el 12 de octubre normalmente voy a la manifestación que organiza España y Catalás. Este año también me han invitado. Pero antes de eso sí vamos a hacer algo en Barcelona. Estamos preparándolo a ver que al final qué hacemos. Vamos, lo tenemos casi perfilado pero no lo vamos a hacer público hasta que esté preparado. Pero sí, estamos trabajando en todas partes. También tengo ganas de preparar algo en la Comunidad Valenciana, en Baleares. No paramos. Y la verdad es que cada vez ayuda más gente. Pero claro, es que lo que tenemos enfrente es que es muy gordo. Porque es que esta gente tiene muchísimo dinero. Están invirtiendo mucho en medios ahora para potenciar el uso de las lenguas cooficiales. Y eso quiere decir que a nosotros nos va a resultar mucho más difícil llegar a la gente. Además es curioso porque todo lo que sea de Cataluña tiene muchísima aceptación en medios. Cualquier cosa que ocurra allí, enseguida, cualquier periódico lo publica. Pero si ya empiezas a hablar de otras comunidades autónomas, y ya no digamos de Galicia, que el señor que dejó está blindado, ahí te cuesta muchísimo más. Entonces tenemos que recurrir a redes sociales y a presencia en la calle. Permítame que le haga una solicitud de predicción con la máxima neutralidad posible, o sea, sin entrar en aspectos positivos o negativos. Pero ya que usted es gallega, vive en Galicia, respira el ambiente que hay allí, si usted si tuviera que apostar, ¿diría que hay elecciones en Galicia? ¿Cuándo? Pues el señor que dejó suele convocarlas cuando toca. Y lo que pasa es que él ahora, pues claro, se está trincherando aquí porque, bueno, pues las cosas que hace, pues yo creo que en otros sitios de España el Partido Popular no gustan. Pero vamos, aquí ya le digo que en política lingüística esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. De hecho ha nombrado como valedora do pobo a una señora que está bien todos los medios, que lleva como bandera a ser defensora del gallego, que ya sabemos lo que significa. O sea, aquí no va a cambiar absolutamente nada. Pero sí, yo me da la impresión de que cuanto más lo aprietan desde fuera, más acelera el nacionalismo, ese cripto nacionalismo, ¿no?, del PP de Galicia. Sí, eso sí. Pero no creo que adelanten las elecciones. Todo dependerá de cómo vea el mercado. Pero yo creo que el mercado va a intentar, pues eso, tenerlo bien calentito para cuando llegue el momento oficial. Oficial. El momento, la fecha que ya estaba prevista. Me da a mí la impresión, pero vamos, ya le digo que yo ahora, como tengo que tener la cabeza a muchos sitios de España, pues esto, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Yo vivo aquí, pero es un sitio más. Yo también tengo que trabajar por las personas de la Comunidad Valenciana, de Baleares, en fin. Lo de Galicia es muy interesante. Bueno, ¿dónde puede entrar alguien que quiera colaborar con ustedes para conseguir más información de cómo hacerlo? Pues en nuestra página web, www.hispanohablantes.es, o simplemente escribiendo Hablamos Español en Google. Y hay un apartado que se llama Ayúdanos, y ahí se pueden inscribir, pues para ayudarnos con alguna aportación o con su tiempo. Tenemos un buen equipo de personas en toda España que ayudan, pues a hacer labores de investigación. Estamos investigando todo el chiringuito lingüístico. Todo eso lo hacemos entre todos, y claro, la ayuda nos viene muy bien, porque cuando haces un trabajo como el que hacemos nosotros, al margen de los partidos, sin importarte a quién tengas que criticar, y bueno, pues lo que me expliqué antes, pues la ayuda es muy necesaria. Bueno, doña Gloria, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y muchísimas gracias por la labor que hace, y a ver, hombre, no perdamos la esperanza, a lo mejor Sánchez les llama para responder a su carta y citarles para una próxima entrevista. Le vamos a dar mucho la lata, es uno de nuestros objetivos. Vamos a intentar, sí, 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 ya verá, vamos a dar mucho que hablar. Muchas gracias, doña Gloria. Gracias a usted, un abrazo. Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.